El sábado pasado me robaron dos caballos. La colorada se llama Luna, tiene un lucero en la frente y las patas traseras blancas. El caballo moro se llama Mogroso, tiene la oreja derecha cortada y un cuero sobresalido en la frente. No son de paso, no son de raza, no le va a servir para nada. Para mí son muy importantes, yo necesito encontrar a mis caballos y necesito que compartan la publicación, no sé, el audio, la foto, porque yo necesito encontrar a mis caballos. No me imagino lo que le estarán haciendo, ni nada, yo los ocupaba de vez en cuando. Le daba alimento todos los días, nunca le faltó una vacuna ni nada. Yo necesito que me devuelvan a mi bebé, me estoy muriendo del dolor, lo extraño mucho. Por favor, si alguien lo ve, se lo ofrece, se lo quieren vender, por favor avísenme. Ya no sé qué hacer, ni no sé dónde buscar, en mi casa estamos todos mal, por favor.